Hola, este es Noel Serrano del Faro de Gala, la nueva vida en Cristo. Como hijos de Dios, ahora disfrutamos de una nueva posición delante de Dios. Ahora hemos sido llamados a caminar hacia Dios por el camino de la nueva vida que Cristo ganó para nosotros. Tres argumentos que nos inspiran y ayudan a disfrutar de la nueva vida en Cristo. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, no tienen entendimiento, duros de corazón al ignorar la salvación de Dios, insensibles ante la gravedad del pecado. Note el énfasis en estos versículos de esta sección. Mente, manera de pensar, entendimiento, ignorancia, aprender a Cristo. La salvación comienza con un cambio de mente. Eso es arrepentimiento. Cambio de manera de pensar. El pensamiento de no salvo es vano. Vacío. Su pensamiento no lleva a un propósito sustancial para la vida. No puede entender el mundo a su alrededor ya que no conoce a Dios. Dios dice que el no creyente está muerto en sus delitos y pecados. El pensamiento o la capacidad de razonar del que no es creyente es vacío porque tiene el entendimiento entenebrecido. Dios dice que el no salvo no puede ver la vida y disfrutar de ella porque no tiene el conocimiento de Dios. Tiene mucho conocimiento, pero nada de sabiduría. Aprendimos a Cristo y no sobre Cristo, ya que se puede aprender sobre Cristo sin ser salvo. Pero ya Cristo está vivo. Nosotros podemos aprender de Él. La verdad y la vida siempre van juntas. Si nosotros hemos creído en la verdad de Dios, también hemos recibido la vida de Dios. El cristiano no puede seguir el patrón del mundo ya que ha experimentado el milagro de levantarse de entre los muertos. Su vida no es vacía o fútil, sino llena de propósitos divinos. Su mente está llena con la luz de la palabra de Dios y su corazón con la llenura de la vida de Dios. El creyente ha dado su cuerpo como instrumento de justicia. Romanos 6.13 No al pecado, para satisfacción de sus pasiones egoístas. El creyente no es igual que el pagano. Y por eso la urgencia del mandato, no andéis. Vosotros ahora aprendieron a Cristo, no sobre Cristo, ya que está vivo. Despójense del viejo hombre que está viciado. El apóstol Pablo refuerza su argumento con algo que sale de la propia experiencia de sus lectores. Noten que nuevamente el énfasis está en la mente y en las perspectivas del creyente. Y en las perspectivas del creyente. El versículo 20 dice, No han aprendido así a Cristo. Aprender a Cristo es el desarrollo de una relación personal. De tal manera que podamos llegar a conocerlo mejor cada día. Esta relación personal o comunión se logra a través de la palabra de Dios. Mientras más entiendo a Dios, más conozco a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y toda la Biblia es la revelación de la personalidad de Dios. El que no está salvo es ignorante de las cosas de Dios y de la palabra de Dios. Mientras que el creyente es inteligente y tiene el conocimiento de las cosas de Dios y de la palabra. Ya hemos creído en la verdad. Y ya hemos recibido la Biblia. Hemos recibido la vida. Por eso ahora caminaremos en el camino. Y no daremos paso fuera de él. Para ejemplo de un mundo perdido. Pero esta nueva vida espiritual va más profunda que eso. Resuelta enteramente en una nueva posición delante de Dios. El viejo hombre ha muerto. Y ahora caminamos en una nueva vida a través de Cristo. Este viene a ser el sello práctico. De la teoría. Explicada. En 2.4.6 Como creyentes. No solo hemos cambiado nuestra mente. También cambiamos nuestra conciencia. Nuestro interior. Nuestra ciudadanía. Y ahora pertenecemos a la nueva creación de Dios en Cristo. Por consiguientes, las ideas, los deseos, las intenciones del viejo hombre. No deben controlar nuestra vida nunca más. Este es el argumento de Pablo. Ustedes ahora no pertenecen más a la vieja corrupción del pecado. Sino que ahora pertenecen a la nueva creación en Cristo. Quítese la ropa de la muerte y vista de los ropajes de la vida. Como logramos. Como logramos. Renovados en el espíritu de vuestra mente. La conversión es una crisis que lleva a un proceso. A través de Cristo, de una vez por todas. Se nos ha dado una nueva posición en la nueva creación de Dios. Pero día a día, por fe. Debemos ir apropiándonos de todo lo que Cristo ganó en la cruz y nos dio. La palabra de Dios renueva nuestras mentes según como nos rindamos a Él día a día. Romanos 12, 1, 2 Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17 Así como vayamos entendiendo la palabra de Dios, así mismo gradualmente seremos transformados por el Espíritu Santo. Esta transformación trae una renovación. Porque ¿cuál es? Su pensamiento en su corazón. Tal es Él. Por eso es que es muy importante para el creyente que pase un tiempo diario con Dios. Meditando en la palabra de Dios. Leyéndola. Memorizándola. Aprendiendo a Cristo y teniendo esa comunión con Dios. Este es Noel Serrano del Faro de Gala. Y lo siguiente ha sido una presentación de la Fundación Gala. El Phía de Gala. La Fundación Gala. La Fundación Gala. Gracias por ver el video